No doy paso pa' atrás, traigo la mente constante, ahora no trabajo pa' nadie Antes todo se burlaron porque no hubo para nada, pero Diosito es muy grande Las puertas que no tenían, ahora se me abrieron solas porque no supe arrancarme Pero cuando no tenía, nadie conmigo comía, pero compartir mi plato aunque no lo merecía No dejo de dar la mano porque así es como se crearon, vengo de buena familia Y tú no te creas más que nadie, porque todos somos iguales Ya ahorita me ven caminando pa' sufrieron pa' adelante, ando alivianado porque supino chingarles Nunca me ha rajado, compa, tengo comprobantes, casas, carros, viejas y me sobran los billetes Me acostumbre a lo bueno y tuve que tenerlo Y tú no puedes sacar a mi hijo para acá Y tú no quieres sacar a mi hijo Tejando, me empiezo Más, mi hijo Trabajara Trabajara Máshur Gracias por ver el video.